Es bueno, agradecer a toda la comunidad que respondió al llamado de la Unidad de Medio Ambiente, ¿cierto?, a esta Perrotón. El día nos acompañó y, por supuesto, todas las personas disfrutaron de esta actividad junto a sus mascotas. Agradecer a las organizaciones también, como amigos fieles y la Fundación Animalista de nuestra comunidad que nos acompañaron. Agradecer al Comercio Local también, que nos apoyó con los premios y los incentivos para los participantes. Y esperamos, a través de esta y muchas otras actividades, seguir potenciando la tenencia responsable de las mascotas, que es tarea de todas y de todos. Es una actividad súper sana y súper entretenida, especialmente para sacar a nuestras mascotas y también uno para ejercitarse. La verdad, yo no corrí, corrió el papá de la mía. El ambiente es muy bonito, se hace un ambiente muy familiar con las mascotas y aquí igual son parte de uno, ¿cierto?, donde podemos incentivar también a hacer algo sano a la comunidad. Es muy buena, en realidad es la primera vez que participo con ella. Antes había participado con otro perrito y son muy buenas. Es una instancia, primero para dar a conocer más natales y para integrar a los perritos. Es muy divertida, es la primera vez que compito con este cachorrito. Lo sacamos como a paseo para que se entretenga un poquito y se comportó como yo lo tenía previsto, comportarse súper bien. Aguantó la ruta, que era cortita, pero lo aguantó, siendo la edad que tiene, como digo, tiene cuatro meses recién. Así que vamos a tratar de participar en todas las actividades que se pueda. Súper, no sabíamos. Llegamos y llegamos de última y igualito nos metimos, pero no sabíamos de este concurso. Nos enteramos pasando y nos metimos. Chévere, muy chévere. Porque como uno saca a pasear a ellos, es bueno porque se divierte y nos metimos nosotros también. Muy bien, corrió, se cansó de momentos, pero bien. No, es súper bonito la actividad, es obviamente muy importante para la familia y nosotros estamos felices que incluyen los perritos. Y promoviendo la tenencia responsable, nosotros siempre apoyamos la MUNI en estas actividades y hoy trajimos dos perritos que están en adopción. Y uno se fue con una posible adopción, entonces estamos muy contentos. Y el ganador también fue un perrito adoptado por nosotros. Y ella tenía una fractura súper fea y ahora mira cómo está corriendo, ganó una. Entonces ahí estamos contentos, sí. Y muchas gracias a la MUNI para estas actividades y gracias para el día tan bonito, sí. Y hemos concluido esta actividad de Yo a Perro con el Deporte junto al Departamento de Medio Ambiente, a nuestros compañeros también y junto a Deportes. También vinieron aproximadamente entre 80 perritos, habían perrito en adopción. Estaban la Sociedad de Protector del Animal y la Fundación Animalista recibiendo donaciones. Estuvo muy entretenido, salió todo bien. La gente estuvo muy contenta, así que agradecemos el apoyo de toda la gente que estuvo detrás de esto. Carabineros de Chile, los militares y bueno, deporte, medio ambiente. A los concejales que vinieron y la alcaldesa subrogante también. Eso ya es. Bueno, es importante recalcar la tenencia responsable de mascotas, que en Puerto Natal es un tema que falta mucho por trabajar. Así que la idea de la instancia de estas actividades es que se hagan más actividades como estas, que la gente participe, que sí se puede hacer una buena conciencia de la tenencia responsable de mascotas. Así que esperemos que este año se vengan muchas más actividades con las mascotas.